Se viene la IASA, el pase por parte de Olivera Pica, habilitado, atención, puede estar el primero, puede estar el primero, para ese grito, no, GOOOOOL, GOOOOOL, de la IASA, arranca más, el pase filtrado para que aparezca mano a mano con Darío Deniz, Maxi Biliano, Niasco, y de esta manera, a los dos minutos de juego, Sudamérica, se haga fuerte en el Trócoli, siga golpeando en este campeonato, siga diciendo, aquí está el buzón, aquí está el naranjita que quiere volver a primera división rápidamente, y cerro, se hunde en la noche del Trócoli, jornada oscura, hasta el momento para el bichero, gana la IASA, no a cero, Maxi Biliano, Niasco, el gol. El gol es de Añasco, pero los aplausos se los tiene que llevar Pablo, Olivera, la visión de campo del número 7, para meter un pase filtrado, que termina rompiendo esa última línea de 3 de cerro, y que deja Añasco prácticamente solo, metiéndose en la puerta del área grande, queda mano a mano con Darío Deniz, y termina definiendo de pierna derecha, por abajo del arquero, contra el palo derecho, de arranca el que pega primero la IASA, que en dos minutos, se pone un a cero sobre el equipo de cerro. Esporte, 8.90 más, mucho más. Levantaba el centro, cerro la pelota, se termina perdiendo afuera, será lateral, sigan a por la raya en las redes sociales, cerro a por la raya 8.90, estamos con mucho material nuevo. Sí, señor. Para la segunda rueda, notas que estamos realizando, hay que vamos a estar haciendo, vuelven los comentarios del señor Ragiotto. Vuelven, y los suyos, Pirri. Y de quien les habla, también obviamente el resumen de los partidos, que ahora sí, les prometo que a partir de la próxima fecha, también van a estar disponibles en Spotify y en Instagram. Así que vamos a tener material cargado en las redes sociales, y aparte, estén atentos porque puede salir novedades en cerro el día de hoy. Sí, señor. Primero amonestado del partido, falta de Facundo Bichón, el número 3 se gana la amarilla. Va a venir el tiro libre por parte del equipo Villero, sobre lo que cerro, encuentra en el pata acá y empiece a aclarar, entre comillas, la noche. Va a venir el tiro libre por parte del equipo Serrense, aparece el cocodrilo Acoste, está también en el área el futbolista Nicolás Pandiani, sube González, va a venir el centro por parte del equipo Villero, balón sobre el segundo, para el cabezazo, gol, 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 de cerro aparece el goleador, dentro del área el fusilero número 9 Nicolás González, para de cabeza conectar la igualdad, cerro, le decía necesitaba el empate ya para aclararse en el partido. Para aclararse en el campeonato de ascenso, para tratar de encontrar el camino y que quede solo la noche en el escenario, no la noche en la cabeza, en el imaginario, colectivo de este equipo Villero, que rápidamente los 8 se pone en juego, cerro 1, la IAS a 1 el fusilero Nicolás González. Qué bien que aprovechó la pelota quieta para reaccionar el equipo de Pandiani, un centro espectacular. De pierna zurda de Tabareviudés, la defensa se mueve, intentando marcar a la costa y el que se desprende sobre el punto penal, que salta más alto y que le gana la última línea de Sudamérica, es el goleador, es Nicolás González, logró conectar de cabeza, termina descolocando a Stefano Perdomo, la pelota se mete contra el palo derecho y de esa forma cerro. Cuatro minutos más tarde consigue el empate y ahora el Villero se pone 1 a 1 frente al buzón. Sport 890 más, mucho más. Y el partido está más que radio. Mañana por la mañana estaremos desde las 9.30 de la mañana por Sport 890 más, con el previa del encuentro entre Progreso y Villa Española que va a las 10. Después nos vamos al Palermo desde las 15.30 con la previa de 16 horas el partido de Racing frente a Uruguay Montevideo. A la noche por Sport 890 más, pero por Sport 890 también, Miramar Misiones, la luz. 20.55, arrancamos el trabajo, 21 horas en encuentro. El domingo por la raya en la mañana y más actividad del campeonato del ascenso con Rampalchino frente a Juventus, 5 de 6. Metemos en esta etapa 2 del campeonato del ascenso. Bueno, que le va quedando a Tabaré Uruguay BD, toca el corto hacia abajo, rebotó. La consigue Cerro por Cáceres, la cambiaron para el fusilero, enganchó González. El rebate al arco, golazo, gol, 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 tercero que encuentra el segundo. A los 13 minutos aparece otra vez el fusilero en el área. Aparece Nicolás González para un autopase espectacular que genera una definición contra la red cruzado. Lejos para Estefano Perdomo y Cerro, Cerro vuelve a gritar. Cerro, Cerro, aquí en el trócoli porque ha dado vuelta al marcador y porque tiene un goleador que tiene hoy el arco entre ceja y ceja. El fusilero del gol, aparece Nicolás González, gana Cerro, Cerro 2, Sudamérica 1. Qué golazo, qué espectacular el pibe. Recibe de espalda sobre la media luna con la marca de Santiago Carrera. Logra controlar y enseguida que se da vuelta, saca un derechazo, pero no un bombazo, sino una pelota a colocar. Le pega con la cara interna del botín para que agarre la rosca necesaria y se termine clavando contra el vertical izquierdo de Estefano Perdomo. Que se estiró, que voló, pero inalcanzable para el arquero. Lo tiene entre ceja y ceja el arco. Nicolás González en la segunda que tiene, manda la segunda al fondo de la red. Y más que reacción para el equipo de Cerro, sino que ahora trata de embestir a Sudamérica. Se pone en 13 minutos, 2 a 1. Lo gana el villero, lo gana frente al buzón. Sport 890 más, mucho más. Bueno, está ganando. Acaba teniendo la pelota Sudamérica metiendo el taco para que trate de salir el Pablo Oliveira. La piden por adentro por parte de Mateos Cuello. Juegan hacia la derecha, la regalaron. Y atención que se viene Cerro de contra. La están pidiendo en el medio por parte de González. Se escaparon, el rebate al arco. ¡Gol! ¡Gol! Desarro aparece Tabarero Uruguay. Es que encendió motores, puso primera, segunda, tercera, cuarta. Encaró la defensa de la llaza y quedó maravano con el arquero para arrematar cruzado. Nada que hacer para Estefano Perdomo. ¡Golazo del equipo villero! ¡Golazo del club atlético Cerro! ¡Golazo de Tabarero Uruguay! Ahora del Cerro para que gane el villero en 24 minutos. Cerro amplía el marcador. Cerro triunfo sobre la llaza 3 a 1. Exuberante, técnicamente, el diferente que tiene el equipo villero. Agarró la pelota sobre el sector izquierdo y estaba solo contra la última línea defensiva. Estaba mano a mano frente a Santiago Carrera. Se va a meter al área, hace que va a tocar hacia el medio y termina enganchando hacia afuera. Y una vez que se mete en el área grande, saca un remate cruzado de pierna zurda. Se mete contra el vertical izquierdo de Estefano Perdomo. Tercera vez que llega con claridad el equipo de Cerro contundente. El conjunto del rifle pandeán y que ahora gana 3 a 1 sobre Sudamérica. Sport 890 más. ¡Mucho más! Le viene la llaza, tocaron hacia el medio, pelota que va para Iñasco. Balón que ahora termina recibiendo Maximiliano Rodríguez. Rodríguez para Iñasco. Se unen los jugadores que vienen a préstamo de Arubio. La va tirando Maximiliano Iñasco, va de la punta al medio, controla la pelota. Cruzó el balón. Atención que se le viene la llaza al ataque por parte. Del futurista Mateo Nicolás Suárez que tiene la pelota por raya de fondo. El centro al área. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! Del buzón Pablo Oliveira. Termina encontrando la pelota entre las asistencias de Mateo Nicolás Suárez. El desborde y el centro para que aparezca el histórico del equipo Naranjita. Sudamérica a los 10 minutos sigue dando pelea. Otra vez en juego el equipo Uzones. Ganar cerro. Ya no está cómodo. 3 a 2 frente a la Iaza. Es un golazo por cómo mueve Sudamérica la pelota. La tenía Iñasco sobre el sector derecho y el que abre hacia el izquierdo para Mateo Nicolás Suárez es el mismo número 26. Nicolás Suárez lo que hace es espectacular. De espaldas termina metiéndose al área, enganchándose afuera, hacia adentro, haciendo bailar al lateral derecho y de esa forma levantar un centro. Donde el que se desprende es el número 7. Pablo Oliveira que siempre está en la generación de juego en esta. Apareció para definir. Conectó de volea de pierna derecha sin dejarla picar. Termina venciendo las manos de Darío Dennis. Lo buscaba el equipo Sudamérica. Lo termina encontrando y otra vez se pone en partido. Ahora gana el Villero y lo hace 3 a 2. Sport 890 más, mucho más.